¿Qué rollo gente? Estamos de vuelta en este canal y esta vez pues empezamos desde unas detrás de cámaras porque mientras estaba juntando el dinero para hacer varias cosas como el establo para los radiactivos y los booms me han empezado a llegar un montón de cosas como por ejemplo aparte de que encontré que es la cebolla de corazón remolacha de corazón y mira remolacha de corazón verdura slime roca ok la remolacha de corazón reciben su nombre de su profundo color rojo y su forma de corazón obvio y cebolla extraña es el favorito de slime de cristal este es de ninguno así que este a ver espérame ok es las cebollas extrañas se pueden forrajear en la zona salvaje es donde encontré encontramos a los slime boom y a los radiactivos así que ahorita voy a ir a hacer un de este cultivo para las remolachas de corazón y las cebollas extrañas y volveré en un santillamen porque no quiero que eso se les haga tedioso y volveré y también quiero enseñarles antes de hacer el corte que hice un pequeño cambio eliminé el árbol que teníamos aquí y puse un establo para los radiactivos y aparte me llegó este mensaje que querían tres remolachas de corazón cuatro cuballas y una cebolla extraña me dan flores y 250 de dinero así que veré si lo hago o no lo hago y nos vemos en el corte ahorita volvemos ah ya estamos de vuelta otra vez y pues verán unos cambios que hice y creo que haré otro pequeño corte y también les enseñaré unos correos a ver hice de este lado el cultivo de la remolacha de corazón acá la cebolla extraña y de este lado hice el cultivo de las cuballas y pues todavía no alcanza para mejorar esto sería el establo para los radiactivos y lo cubo pero no pasará nada así que vamos a ir a checar los correos que nos han llegado que son dos Casey recibí tu correo por supuesto que recuerdo ese día siento que fue cuando tú y yo realmente conectamos estaba lloviendo tan fuerte que las calles se inundaron y nos refugiamos en ese café era como la escena de una película solo que nos veíamos como animales mojados y el tipo de la tienda era un verdadero titano la única manera que nos pudimos quedar adentro era ordenando un café tras otro sentí que aprendimos más el uno cerca del otro ese día que nunca antes tal vez fue el café porque los dos estábamos hablando muy muy rápido te dije de mis sueños componiendo música y todo eso al menos es como lo recuerdo Odgen Ortiz el nombre es Odgen Ortiz ranchero de slimes como tú pero en su mayor parte me considero un granjero llegué a la lejana pradera para cultivar frutas y verduras como hacíamos ahí en la tierra metiendo las manos en el terreno ensuciándotelas sabías que las zanahorias mejoran tu visión nocturna si de verdad lo hacen no me explico por qué todos los rancheros se orgullecen bla 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 los dejo si quieren posar el video lo leen y pues ya dormir hasta mañana porque quiero que crecen las cosas para que me empiecen a dar dormidos días eso no estuvo bien recibí uno mochi miles mira nada más parece que otro aspirante a ranchero se ha apuntado bla 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 me equivoqué y perdón por eso pero es que dormí creo que dos días dormí dos días que no estuvo bien y me salió algo ok necesita es radioactivos y de eso y me dan se vuelve extrañas ok esto sí me interesa ok y ahora sí tienen hambre están muy enojados ok 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 y esto claro ah Los dos gatitos son guayunas, petas. Y ya porque no tengo cuenta. Tome, come, come. Ya. 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 Cuidado con eso. Se salga. Ey, la cebolla externa ahí está. Oh, si. Le ante todo. ¿Sabes que? Me contaba de todo. Me mataba. 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 Y a ver. Me mataba. Me mataba. Me mataba. Le vengo por los demás. Ok. Cloc. 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 Algo así. Y un montón de dinero. Que me va a servir muchísimo. Quieres de los ayuntos. Tienes que eso. Es tu pros. Ok, unos saltos y rodeados, y ahora pongo aquí los huevos, los huevos, ellos comen carne, y luego la carne a los huevos, los huevos comen carne. Pues están combinando, y un gatito que saqué afuera, debe estar adentro. Así que ya, están saliendo, está enojado esto, esto está enojado. Como ven, se hizo la mezcla, radiactivos con explosivos. Mata, me mata, me mata, me mata. Creo que fue una mal idea, a ver, he hecho una combinación así. Y luego también pueden comer algo. Y los radiactivos que comen, veamos. Verduras o caoba, que también comerán. Ahora, se va a ver. Ahora, se va a ver. Ahora, se va a ver, esto está más bien. Ahora, se va a ver, esto está más bien. Cuidado, cuidado, cuidado Ok, quiero hacer mi misión para que me ven Las 250 monedas Ok, necesito el plus rosco Cuidado Cuidado Fíjense Y ahora, me van a esto Ok, necesito el plus rosco Se van a dar el tonero Creo que veo una opción, puro salto Así es lo que se puede ver Ok Ok Adiós Y cuando lleno Me licen No hay un ratón No hay un ratón No hay un ratón Tengo que ponerle de aire a esto Porque si se me alcanzan a comer Algo flores que no deben comerse Ahí se me va a ponerse el vento Listo, ya me alcanzará para los muros altos Pero creo que es posible para los radiactivos Porque los radiactivos ya tienen radi aire No, no me alcanza 83 de radiactividad, me voy a morir Ah, que malo Ok, ahora si, con los radiactivos me levanto el aire Un mensaje de Ok Ya tengo esto, y ahora De este lado me había servido varias cosas que Para comprarme Tanque de agua Añade un tanque barba especializado que tengo en mis secretarios Y almacenar agua Para correr más, para empujar Para más salud Acelerador que me alcanza Creo que van a ser las Ok Un mensaje de bab De bob, bob, bob Bob Hola, hola, hola Pollos, hola pollos Pollos, polos Hola, bob Podata pollos Ok Extraño tipo Y me llevo algo Y me llevo algo Bob Pollos, pollos Quiere un rogallo Y cuatro galletas Ok Y me da dinero Bueno, pues Voy a aprovechar Voy a aprovechar el dinero Pues si Cuatro flores Y zanahorias Está bien Cuidado Ahí está Y pues vamos a intentar Como en el capitulo anterior no pudimos Vamos a intentar en este A ver Dejo Esto por acá Dejo esto por acá Dejo esto por acá Cuidado Cuidado Mi vida, mi vida 20 de vida 20 de vida Me dejaron a 20 de vida Esto Casi me matan Y aquello son más peligrosos Porque flotan y me hacen daño Deja Deja Quiero que me maten Deja 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 Por allá Deja Por allá 60 de vida Claro No cypare Eso sí Ahí quédense que son muy peligros ustedes Para mi Que le fueron Ok, como vi que ahorita se me escaparon algunos gatitos, por si acaso voy a poner unos muy altos. Y pues a ver, este es para, permite crecer saludables del doble de rápido. Para que crezcan más rápido las gallinas. La cuballa pues es que se levantaba negra. Por favor, este es un rogallo. Así, los dejo dos rogallos y los demás así. Y vamos a explotar el gordo gato y pues así terminaremos el video de hoy. Explotando eso, intentaremos pues, en el próximo video intentaremos explotar el gordo de roca. Las gallinas. No las salve a todas, pero salve a algunas. Explotar el gordo de piedra que esta de aquel lado, que son sus favoritos las remolachas. Gallinas, la salvo. Yo quiero las gallinas para explotar al gordo. Y si veo que no alcanzan estas gallinas que llevo ahorita para eliminar al gordo. Al gordo gato, pues haré un pequeño corte y haré más gallinas. Pero es momento de la verdad, ha llegado el momento. Primero le doy todas las gallinas. Normal. A ver si se las come todas. Nada. Los dos rogallos. Nada. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pues si es tragón. Pues haré un pequeño corte aquí y volveremos cuando traiga más gallinas. Cuatro. 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 Lo que se diga. Y como ven, abajo a la izquierda habrá subido muchísimo el dinero que tenemos que ver. porque en lo que esperaba y todo eso les dejó tener amigas y todo y pues salió que tenía tantos slimes que subió la cifra del dinero de los plorts hasta arriba y pues tal vez no alcance una nueva expansión en algún lugar pero ya no lo sé, tendría que checarlo pero ya defendería de ustedes si quieren más de esto iiii 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 no no la alcanzo y a ver aquí me relajo un poco Y salto Y vamos a intentar ya explotar el bordo gato Que eso creo que nos daría otra llave como el anterior bordo que fue el bordo rosa Y luego vamos a subir la zona de piedra donde necesitamos el de lava Y vamos a subir la zona de piedra Creo que ya con eso sería suficiente Ahora vamos a subir la zona de piedra Vamos a subir la zona de piedra Vamos a subir la zona de piedra Exactamente las 20 y explotó Y ya ven Vamos a subir la zona de piedra 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 Ya vengo la zona de piedra Y a Es la parte bloqueada de nuestra casa Regresamos a la casa Nos da un portal Hacia la zona donde hay un muelle Porque nosotros en nuestro rancho Está donde tenemos Las casitas donde dormimos Nuestros slimes y todo Pero a los costados y al frente de ahí Hay una zona para comprar Eso es lo que nos vamos a desbloquear Con dinero No sé cuánto cuesta Tendría que checar cuánto cuesta Y a ver si me alcanza con los 200 2,659 dólares Moneditas que tengo Y acaba de llegar un correo De Starmail recibido De la corporación Z7ZC Voy a aceptar a mucho más Mis habilidades de ranchero Te harán Retorcerte Sombrisita movediza Rosas y otra vez Me da lo mismo Te haré porque necesito los rogayos Ya salieron Los heldores de larguayos Los llevamos Se los agarro Las dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y suscríbanse para más videos de Slime Rancher todas las semanas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y aquí les dejo mis videos anteriores, videos random en mi canal. Suscríbanse y hasta luego. Chao, chao.